Este miércoles Rusia y Ucrania anunciaron el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses con más de 200 liberados por bando. El anuncio se da después de lo que ambas partes han definido como una negociación compleja mediada por Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio de Defensa ruso declaró que Ucrania liberó 248 militares, mientras que Kiev informó que Rusia entregó 230 personas. El Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí reconoció su papel en el acuerdo, afirmando que fue posible debido a las buenas relaciones de amistad con ambas naciones. Entre tanto, el Ministerio de Defensa ruso también asegura que Ucrania había lanzado repetidos ataques con drones y misiles sobre la región meridional rusa de Belgorod. A la vez, Kiev afirmó que desde el viernes Rusia había lanzado una ofensiva de más de 300 drones y misiles contra distintas ciudades de Ucrania.